hola gente como están soy big old trago otro episodio de pokemon go y antes de empezar el vídeo no se olviden darle like compartir y comentar este vídeo para que si estén sorteo de las cuentas y también no se olviden descargar mis dos aplicaciones centro símico digo para que siete en sorteo de las 1200 poke monedas y bueno como puede medio me encuentro ahorita en este hermoso lugar porque aquí es un buen lugar para hacer incursiones y al mismo tiempo para poder capturar los pokemon de primera segunda y tercera generación y bueno también hoy les traigo un nuevo radar para pokemon go si un nuevo radar que les va a ayudar a ubicar los mejores pokémons y también poder ubicar pokémons al 100% y v para eso vamos a intentar primeramente que actores de cilio como pueden ver me tocó un cilio de 400 de pc nada mal porque son los caramelos y bueno anterior vídeo también les dejen un buen lugar para hacer incursiones legendarias y poder conseguir lo que es el pase ex en la cual arriba como pueden ver está lo que es el enlace para que puedan ir y pueden ver ese vídeo y pueda conseguir lo que su pase ex y pueden atrapar lo que es a mi youtube sin ningún problema pero como también siempre recuerdo si ustedes quieren venir a este país y quieren juntar un montón de pokémons y tienen y quieren conseguir disculpen un montón de caramelos y polvos estelares tienen que esperar de dos a tres horas para que niante no les envíe lo que es el shadowbound y bueno cilio capturado aparte nos dieron acá como pueden ver 1160 de experiencia y casi como 900 acá de polvos estelares y nuestro primer cilio registrado otro pokemon de la tercera generación registrado ahora en la pokédex ahora si vamos a ver como pueden ver es un hermoso lugar como esté mencionando aquí van a poder capturar un montón de pokémons también poder conseguir lo que son caramelos y un montón de polvos estelares ahora si vamos a minimizar y entrar lo que es en el radar para que puedan ver cómo funciona este hermoso radar y como pueden ver acá nos encontramos en el radar este radar sólo funciona para lo que es del país de taiwán si solamente funciona para lo que es del país de taiwán y aquí van a poder encontrar los pokémons al 100% y van a poder hacer incursiones como ya saben en taiwán la mayoría de pokémons son al 100% y bueno aquí para que puedan mostrar lo que son las incursiones de nivel 1 hasta el nivel 5 se va a donde como pueden ver es un icono de una poca parada le va a dar un toque y automáticamente va a mostrar lo que son lo que son las incursiones y lo que es acá como pueden ver un icono de un gps va a dar un toque y automáticamente va a mostrar lo que es acá los pokémons en este lugar ya saben que si ustedes quieren venir a este lugar y comienzan a escanear los pokémons o hacer incursiones tienen que esperar de 2 a 3 horas para que ni ante y no les envíe lo que es el shadow va y bueno así me voy despidiendo que espero que les ha gustado el vídeo no se olviden darle like compartir y comentar este vídeo para que se den sorteo de las cuentas y también no se olviden descargar mis dos aplicaciones entró sin mi código para que se den sorteo de las 1200 pokémones y bueno abajo del vídeo voy a dejar lo que es el enlace de la descarga de esta aplicación para que lo puedan usar y puedan conseguir un montón de pokémons al 100% y bueno me despido para que les haya gustado el vídeo un fuerte abrazo para todos y me les espero un próximo vídeo chao